España estaba en el grupo de los tontos de la Unión Europea y eso está cambiando. Ese es el titular que dejaba en el Teatro de Rojas el presidente de la COE, Juan Rosel, en la decimoprimera edición de los premios TECAM. Unos premios que presidía la jefa del Ejecutivo, María Dolores Cospedal, que fue la encargada de cerrar el acto. En su intervención resaltaba que la recuperación económica había que trabajar todos los días, pero que poco a poco se estaba consiguiendo entre todos. Se refirió también a los cinco premiados como un ejemplo de actividad empresarial y humanidad. Los puestos de trabajo no se crean con decreto, se crean con el esfuerzo, el trabajo, la negación, el sacrificio y la ilusión, y mucha, de nuestra clase empresarial, de nuestros empresarios, de los pequeños, de los medianos, también de los grandes, de los que todos los días se trabajan su ilusión, porque la ilusión también hay que trabajarla, porque muchas veces uno se cae y se tiene que volver a levantar. Y esa característica tan propia del ser humano que es caerse y volverse a levantar, que solo nos identifica los seres humanos, es una cualidad que se ve medianamente claro cuando estamos hablando de los empresarios. Tampoco pedimos subvenciones ni ayudas. Los empresarios no queremos subvenciones ni ayudas. Queremos que no nos pongan problemas, que nos dejen funcionar, que nos dejen hacer lo que nosotros queremos hacer. Y aquí yo creo que tenéis un gobierno presidido por la presidenta y también a nivel del Estado español, importante, que no nos está poniendo bravas, que nos está ayudando a seguir nuestro camino. Apoyo del Ejecutivo al tejido empresarial y Cospedal realizaba un análisis de los programas puestos en marcha durante la legislatura en pro de este sector. Destacó el Plan de Fomento del Emprendedor Autónomo y PYME, el programa Castilla-La Mancha, Región del Emprendimiento, o el programa Empresa Empleo Plus. Todos ellos centrados en la creación de puestos de trabajo.